Si algo abunda en el cine colombiano son las grandes historias, los grandes personajes y los diferentes géneros que tenemos para escoger. Hoy hablaremos de una película que nos muestra que no hace falta gastarse cantidades enormes de dinero para crear un producto que represente dignamente a Colombia en el mundo. Hoy hablaremos de la ciénaga, entre el mar y la tierra. Soy Fabián Peñaranda y esto es Encuadro Entretenimiento. A Beto es un pintor de luz, una magia de olor, le hace olvidar su cruz. Escrita, dirigida y protagonizada por Manolo Cruz, la ciénaga, entre el mar y la tierra, nos cuenta la historia de Alberto Navarro, un joven de 28 años diagnosticado con distonía. Una enfermedad que le produce fuertes contracciones musculares y lo obliga a permanecer conectado a un respirador. Alberto vive junto a su madre, Rosa, una humilde pescadora que entrega su vida al cuidado de esta fuerte enfermedad. Esta producción fue llevada a cabo en el año 2014 en la vía que conecta las ciudades Santa Marta y Barranquilla. Claramente podemos ver las malas condiciones en las que se encuentra esta zona del país y sus habitantes. Uno de los datos más impresionantes sobre esta película es el presupuesto con el que se llevó a cabo. Fueron menos de 50 millones de pesos, lo que en realidad llevó al equipo a estar en situaciones no muy cómodas detrás de cámara. Y si hablamos de incomodidad, debemos recordar que la gran Vicky Hernández, tan solo un par de meses antes de comenzar grabaciones, se sometió a tres cirugías en su espalda, lo que la llevó a considerar muy bien si estaría o no en este proyecto. Pero luego de llegar a un acuerdo en el que se le permitiría a la actriz modificar gran parte del guión, pudimos tener esta increíble actuación en la película. Eso no se te olvide jamás, ni un minutico, que eres la luz de mis ojos. La película sufrió un gran retraso para su estreno a cines gracias a una disputa legal entre sus co-directores Manolo Cruz y Carlos del Castillo. Al parecer, una vez estando en la locación, no se llegó a un acuerdo entre los co-directores y el equipo sobre el mensaje que se quería transmitir con la película. El director que nombró Manolo para el rodaje, Carlos del Castillo, yo lo conocí en vísperas del rodaje y participó básicamente, como escucha, de esas reformas del guión. Y la comunicación con él no fue muy buena porque cuando la gente hace su primera cosa pero cree que sabe, comete muchos errores. Eso le ha pasado a muchos. Un buen director sabe escuchar. Otro gran dato es que muchos de los miembros del equipo de producción debieron regresar a Bogotá al enfermarse luego de tomar agua poco potable en la locación, lo cual hizo que la película fuese mucho más complicada de grabarse. La participación del gran Jorge Cao, Mile Vergara y Viviana Serna le da un plus increíble a esta película. Y es que luego de ver estas brillantes actuaciones te resulta imposible imaginar a otro elenco. Y es que este fue un trabajo tan bueno que recibió tres premios Sound Dance, el festival de cine independiente más grande del mundo, el premio de la audiencia Mejor Película y el premio especial del jurado a Vicky Hernández y Manolo Cruz. El contacto con Manolo, el contacto actoral fue muy enriquecedor para los dos, para mí fue muy enriquecedor y bonito. Todas las escenas de Manolo y yo son prácticamente toma única. La película creo que tiene algunos desaciertos desde el punto de vista cinematográfico. Durante tantas proyecciones, reconocimientos y homenajes, la gran Vicky Hernández no ha dudado ni un segundo para llamar la atención de los colombianos por el abandono hacia la cultura, directamente a los políticos del país. Qué bueno poderle decir al gobernador y al alcalde y al secretario de Cultura y a las personas encargadas de las entidades oficiales y públicas. ¿Por qué no están aquí? Qué bueno poderles preguntar eso de frente. Me produce vergüenza ajena saber que se hace una clase de trabajo como este festival y que no acudan, que no respalden, que no estén aquí. La Ciénaga, entre el mar y la tierra, es una de las películas que debe representarnos en cualquier festival del mundo. No solamente por las adversidades que tuvo que atravesar para poder realizarse, sino porque nos cuenta una historia real, una historia colombiana, una cruda y fuerte realidad, pero que a la vez nos habla de amor, nos habla de entrega, de compromiso, de dejar ir, de dejar ir cuando se quiere de verdad. Alberto está impedido, está enfermo, pero es un hombre. ¿Cómo entiendes?